Es una decepción. Yo tenía otro concepto de César Acuña Peralta. Creo que Greco tiene todos los merecimientos. Yo creo que debe ser sancionado de la manera más contundente. Y esa es rechazando totalmente la candidatura de César Acuña Peralta. Porque yo creo que Greco va a ser un soporte fundamental para la gestión de Manuel Liempey por su formación. Y eso me demuestra algo que yo siempre he dicho. Que los candidatos de Alianza para el Progreso del señor César Acuña son peleles y son títeres. Y creo que Greco va a ser un soporte fundamental para la gestión de Manuel Liempey por su formación, por su capacidad. Y lo más importante por una persona muy allegada al partido. Y lo más importante por una persona muy allegada al partido. Él fue separado y sacado de Alianza para el Progreso por una deslealtad misma al partido. Una deslealtad a los principios de nuestro partido. Y premios tienen también todos los respaldos de César Acuña. Que es un pelele y que es un títeres. No digo que lo sean, pero prácticamente con las palabras de César Acuña me demuestra que lo que se busca son candidatos o alcaldes que le sigan a él lo que él dice. Entonces, y tengo que decirlo, una persona que creo que tiene el apoyo, el respaldo del partido. Entonces me preocupa cuando él dice voten o no voten, voy a ganar. ¿Qué se cocina? ¿Un fraude? ¿Qué se cocina? ¿Un atentado a la voluntad del pueblo? Mucho cuidado, señores. Por eso hacer un llamado a los candidatos para que sus personeros vigilen los votos. Para que sus personeros tengan mucho cuidado en las mesas de votación. Porque yo creo, pienso, y ya tengo muy grandes sospechas de que se cocina un fraude y hay que cuidar el voto. Yo lo quiero contar, es un alumno mío, él conoce cuál es la detención de quien fundó el partido. Entonces, señor César Acuña, si a usted le salió lo chotano, vaya y postule a Cajamarca. Porque Chota está en Cajamarca. Acá estamos en La Libertad. Estamos en Ascopio, estamos en Casa Grande. Si él dice que le salió lo chotano, vaya y postule a Cajamarca. Un alumno mío.